esto es todo mi nombre de cámaras este soy yo ser esto bienvenidos a un nuevo vídeo parientes ha llegado el gran día esto es como si fuera una final de la copa del mundo el día tan esperado como el final de una champion league me ha costado bastante elegir un pariente para que le mejore su cuenta del dls en todos los vídeos que yo veía siempre había rona mejorarme en mi cuenta el dls por favor en todingo ya llegó el momento de mejorar la cuenta de un suscriptor de un parientazo en el dream bling soccer 2023 tuve que retirar todos pero todos los dólares que hay en bolivia porque por si no saben está escaseando y yo lo tengo todo para mejorar la cuenta al parientazo este es el capítulo número 2 mejorando cuenta un suscriptor ya saben es totalmente sencillo si quieres ser el próximo que tenemos la cuenta para que escribí por instagram mándame tu plantilla y paciencia porque estos capítulos se van a venir seguido vamos a escuchar el audio del suscriptor que se ganó esta mejora de cuenta en esta ocasión a ver qué nos dice a tu inicio será que me puede mejorar mi cuenta y además tiene buenos jugadores pero el desea y anhela messi o ronaldo o mbappé y sólo vamos a cumplir este capítulo dice que su cuenta está chetada dice que tiene buenos jugadores y todo pero de esos tres jugadores y acá está el pariente mayor para cumplirle sus sueños parientes mejorando su cuenta en el primer capítulo superamos la meta que yo dije 500 me gusta y habrá un segundo capítulo y acá está el segundo capítulo y esta vez le pido 500 me gusta y habrá el tercer capítulo pero o sea más seguido es pero depende usted y también por si acaso en este vídeo todo va a ganar por ejemplo la persona que se suscriba se va a llevar un verde ahí está allá por ahí vi alguien que se suscribió por allá vi otro tomás vos también lo vi pariente todos se están suscribiendo es increíble qué buen servicio por acá ya nos encontramos en su cuenta del pariente se llama escalón y su equipo se llama gladiadores mira por acá está valoración ojo le tocó un boliviano humilde tiene siete medallas de primero y una de que ha salido tercero ok ok gladiadores escalón y creo que es fan de argentina no digo que tiene un buen equipo y que solamente pide cristiano ronaldo messi o mbappé vamos a hacer su equipo y como que tenía buen equipo bueno en excepción de díbala después todos son bot buenos muñoz lateral derecho creo que te la toca o no sé o creo que lo compró no no y capaz lo ha comprado y después todos son botes está en la división número 4 gladiadores no tiene gran equipo a ver uy su estadio bueno usted no lo ven por acá está su estadio tiene mejoradito oye chicos qué les parece si igual podemos crear una nueva sección mejorando el estado de un suscriptor alma no lo sé déjenme los comentarios como siempre igual apoyando con su me gusta a ver su estadio tiene capacidad de 25.000 ok está mejorándolo poco a poco humildes el pariente ok me agrada me agrada y en traspaso obviamente tiene cajita apariencia no tiene nada espectacular monedas tiene dos mil monedas y buenos diamantitos tiene tiene diamantes no hay que decir que no puede empezar yo creo que con 900 monedas no no va a alcanzar para nada yo creo que se va a hacer la burla al dlc con dos mil moneditas tampoco con tres mil tampoco no va a alcanzar con cinco mil tampoco yo creo que vamos a empezar con más de diez mil moneditas para empezar y obviamente vamos a desembolsar y mucho dinero ahí está el pariente con 16 mil monedas yo creo que no va a alcanzar y esperemos a ser buenos jugadores parientes vamos a empezar obviamente un jugador legendario y acá sabes que va a estar tan feliz el dlc que nos hemos cargado moneditas porque no va a dar buenos jugadores en todita mira por ejemplo acá no pasa nada apariente porque acá venimos a sacar bastante monedita y también bastante jugadores de ferrari que no tiene cara de ferrari seguimos intentando vamos a entrar con un común obviamente como un ojo bail vamos a tratar de pichar jugadores arriba de 80 ya yo creo que es aceptable un ley un raro perdón por este acabo de tocar cristiano ronaldo acaba de tocarme cristiano ronaldo obviamente lo vamos a descartar porque él lo tiene que sacar yo creo que ya podemos acabar el vídeo acá es si no tranquilamente lo acabamos obviamente aparente suscríbanse en su me gusta próximo vídeo rápidamente se va a poner a ronaldo por acá por un muñoz es que ya tener a ronaldo es que y más que eres de la vida pariente yo no entiendo yo ya yo borraría el juego pero vamos a seguir fichando porque todavía le faltan muchos jugadores ya mire y nos tocó de rebote de copia es raro pues suerte hoy es raro todavía se dan cuenta lo votamos vamos otro legendario por acá no esto ya es hacerse la burla esto ya es hacerse la burla seguimos probando como le dije arriba de 80 vamos a ficharles y si no 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 me gusta no me gusta seguimos me vamos a ver con otros raritos perdón vamos ahora por un raro que me va a tocar algo dios mío como posible de este suceso parientes les voy cumpliendo el sueño le estoy cumpliendo el sueño al yo creo chicos dejenme los comentarios de los fichamos el ingeniero no es que ya tiene dos delanteros no pero iba la puede jugar de ms o yo creo que sí es que hablan el liga la creo que no sé si me estoy equivocando pero creo que el liga en el mejor jugador del dreamly soccer creo pero fichamos el mejor jugador obviamente para darle a la pariente tic tac increíble obviamente se vamos a incorporar rápidamente al liga la como no pariente donde está mi equipo el enjala y por acá y bala yo creo que es guap por la derecha para que entrar y le pegue con la zurda si ya va tomando forma este equipito es pariente nos quedan 9 mil moneditas ahora hay que fichar por por medio campo y tras ya delantero no le vamos a fichar aunque me salga messi no se lo vamos a fichar pariente porque hay que mejorar toda su plantilla no solamente la delantero bueno ahora uno legendario aquí hay que me pesan ms 1 como ti no 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 por favor de ls por favor ya estoy gastando bastante dame algo bueno paredes ojos paredes y bueno pero hemos dicho arriba de 80 a ver si sólo vamos a fichar a paredes vamos a fichar sólo a paredes parientes ahora parece ponemos por el medio y diva la calle porque mejor así mejor así porque ya va tomando media forma media forma seguimos fichando aparente otro legendario queremos por favor dame algo bueno el jugador aso sí o sí sí o sí se tiene que venir modric pariente mori se viene lo ponemos rápidamente por el medio totalmente está tomando por suerte faltaría un portero defensa central de la izquierda y un msi no un m y perdón medio campista izquierdo yo creo que la derecha estamos bien por el momento un porterito no vendría mal por favor escúchame a ver porterito 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 nada nada seguimos probando uno legendario por acá que me vas a pedir ahora con 86 de media mira lo que tiene mira este vacío este por acá no así así vas a jugar así pero para eso es que lo ponés mira no es que es mucho equipo chicos que podemos hacer con este equipazo mira es tremendo si no va a acabar las moneditas y moviendo por acá por cuando oye está teniendo muy buena suerte este pariente que hacemos que los fichamos cortar no tenemos moneda se lo fichamos o no pero estamos o no dependiendo cuánta gente se esté suscribiendo hasta ahorita voy a revisar el tiempo real que está sufriendo bastante gente y quieren otro capítulo veo los comentarios ahorita que ustedes están comentando pariente lo estoy haciendo por usted nos acabamos de cagar más monedita porque yo sé que van a apoyar al máximo este vídeo y se van a ver los anuncios completitos completitos para que sigamos mejorando cuentos suscriptores será que tú estamos de acuerdo que este pariente y el más afortunado creo que está teniendo más suerte que yo mira cambiamos su portero ahora tres jugadores ahora tres jugadores porque me salen aunque sea menos o simon no pero ya tenemos que hubiera fichado que hubiera fichado pero ya tenemos el medio campo ahora si me salen jugadores buenos defensa menos 80 igual que lo vamos a fichar porque quiero que tenga igual de buena por ejemplo hoy solo y yo creo no se puede morar se puede morar espero que tenga suerte pariente y otro hay raro no 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 yo creo que uno legendario se merece uno legendario se merece claro que por favor bueno no le podemos ver no sirva lo siento es que necesitamos necesitamos de defensa para necesitamos defensa usted sabe ya hemos quedado defensa lateral izquierda no dame de f de f de lateral derecho hack y obviamente es jugadorazo y se va a venir al equipo gladiadores de nuestro pariente que nos sigue desde siempre y siempre comenta lo tenemos aquí yo creo que muñoz la muy por el lado izquierdo yo soy no lateral izquierdo pero puede jugar de la tela del guay y acá lo ponemos ajá y yo creo que dos defensistas no sé si no va a alcanzar confiamos en que sí a ver confiamos en que sí por favor otros raritos por acá aquí y jugador aquí no me alcanza para que cagada me cago no me alcanza parientes y acá no va a acabar el vídeo como yo en modo de agradecimiento para ustedes yo sé que es un pariente ustedes son muchos y yo sé que la comunidad va a seguir creciendo pero yo necesito que ustedes siempre apoyen los vídeos con su me gusta suscríbete suscribiéndose escribiéndome en instagram mandándome sus plantillas siempre para que les toque uno de un modo de crecimiento le vamos a cargar hay una promoción que él tiene acá ya de que me da 3500 y sin diamante le vamos a fichar a que y todavía nos alcanza creo que otro jugador más en esta ocasión le compramos claro que si su promoción que tenía él porque tuvo suerte y le tocó esa promoción porque por lo visto es activo el pariente un defensa 1 80 y si podemos mejorar su lateral izquierdo estaría nice a ver dónde está traspasito por acá descartamos este perfecto y luego pedimos otro legendario pedimos otro legendario tío godín les gusta a mí me gusta leyenda legendario lo despedimos mira qué bueno como le hemos creado cien diamantitos también le vamos a mejorar sus jugadores vamos a la técnica el de acá número dos jugadores muñoz y paredes no 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 me convence ya de la que hagamos lo perdimos ahí creo que podemos hacer por acá la cuestión o ronaldo sube un querer obviamente claro que sí le vamos a hacer un nivel a cristianito ahí está se lo subimos disparo va a patear más fuerte sube de 80 de 83 perfecto parientes así se lo vamos a dejar su equipo mejoró totalmente al 100% le vamos a dejar a 1500 moneditas porque tenía 2000 ya me gasto mienta y le dejamos el equipo mejor antes de eso por cierto le vamos a ver perdón dame el honor a mi pariente a ver quiero dónde está donde está donde está donde donde era que se modificaba los números que no estamos pariente donde está jala va a ser el número 9 a la aquí está el bicho va a ser el número 7 y tibú porta el número 1 me la pone botita amarillita es aquí me saben el 2 me gusta el 2 modric perdóname pero tiene que ser el 10 de bruy tiene que ser el 8 tiene unos rojos aquí me le ponemos ronda a divalidad y valida tiene el 21 me gusta no el que lo tenía aquí aquí el número 3 perfecto el número número 4 y gladiador de hecho su sistema clave ahora número 4 perfecto ahora sí está más que perfecto equipazo déjenme en los comentarios qué tal les parece bueno le he fichado a ronaldo solo fichado a ronaldo pariente atacado hacia el vídeo de hoy espero que les haya gustado bastante a mí me encantó yo estoy satisfecho como le devuelvo y les repito en mi modo de agradecimiento hacia ustedes porque ustedes me están apoyando bastante en los vídeos dejando su me gusta suscribiéndose y eso a mí me motiva para darle más vídeos también si quieren la tercera parte mejorando plantilla mis suscriptores nada más que sencillo dejando su me gusta suscribiéndose todos pero todos los que vean este vídeo y también mirando los anuncios que voy a poner en este vídeo para que así al menos me compense algo 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 si crece el próximo afortunado seguime en instagram y me mandas tu plantilla que puede salir en mejorando plantilla presionando plantilla al dls o del fifa móviles me llama mesi porque le metí alcohol me apodas el sol porque le di calor no quiere agua ella pide alcohol tranquila mi amor hoy yo soy tu